Hola chicos, estamos en un nuevo viaje a través de Bluey, bingo, sí, sí, sí Y lo que vamos a hacer hoy es construir para sobrevivir Tenemos 44 segundos antes de que lleguen los asesinos Y lo que yo hice es hacer una super fortaleza del color naranja Que es mi color Y precisamente nadie va a poder pasar esta fortaleza Ahora lo que estoy tratando de calcular es aquí un bloque que no estaría poniendo A ver, necesito... a ver si pongo esto así Y quizás no pello Ah, me he caído No queremos caernos, así que voy a sacar este bloque Vamos a poner aquí Necesito hacer el doble, miren Este doble necesita ser así Lo estamos haciendo por aquí Si no puedo hacerlo de un lado, no pasa nada Pues lo hacemos en otro momento Ay, ay, ahí está, ahí voy, ahí voy Y ahora sí, y esta base, esta foto Y ella no la va a poder pasar nadie Nunca de los... nunca jamás es Miren, ya vinieron los asesinos Son Among Us No pello ser la primera Ya los asesinos son Among Us Están debajo de mi casa Miren, los están queriendo Queriendo entrar Pero no pueden pasar Porque hice esta fortaleza muy increíble Y lo que voy a hacer de hoy es Hasta tan increíble esta fortaleza Que la voy a hacer mi nueva casa Sí, sí, sí Porque no pueden pasar Entonces la voy a hacer con muchos pisos Con escaleras Miren, aquí hay más materiales Aquí están las escaleras Comida, los muebles Uy, 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 uy Esto está muy impresionante Mi piso lo quiero hacer De este material Voy a hacer de este material Mi primer piso Que va a ser aquí A ver Mi primer piso lo voy a hacer así Por acá Miren como ningún asesino puede pasar Está muy impresionante mi fortaleza Muy, muy, muy impresionante Miren, le vamos a poner Este no Se me pasa este bloque Ahora sí Vamos a poner el piso por acá Y van a decir Bingo Tu casa está muy, pero muy bonita Puedes invitarnos a tu casa Y hacer una súper pijamada Y muchas fiestas Ahora sí, sí, sí Ven, venganse Y no tendré que preocuparse Porque ningún asesino puede entrar A mi súper fortaleza Y esto está demasiado impresionante Obviamente hay héroes de construcción Pero no pasa nada Porque lo importante es Poder sobrevivir Y lo que estamos haciendo ahora Es Presarla un poquito más bonita Para que parezca un hogar Es un hogar Y entonces tiene que estar demasiado bonita Este es el primer piso Representa el primer piso Segundo piso Y tercer piso Y aquí Lo que vamos a hacer A ver Vamos a poner Muy bien Aquí puedo hacer mi dormitorio Mira, ya puedo hacer Que esto sea Mi cama Así Esta es mi cama Perfecto Qué bonito Uy Ya vinieron los nuevos asesinos Y son unos robots gigantes Oh oh Son Among Us gigantes Son Among Us mamadísimos No pueden pasar aquí No pueden Uy, pero saltan muy alto Uy Están queriendo saltar Meiré Meiré Tenemos un problema Voy a hacerlo más grande Estos saltan muy alto No van a poder No van a poder Estos Among Us saltan demasiado Saltan demasiado Ay Oh, oh Han entrado Han entrado a la fortaleza No pese Han entrado a la fortaleza Han entrado a la fortaleza Han entrado a la fortaleza 14 segundos para sobrevivir 14 segundos para sobrevivir Coye, bingo Coye No Han entrado a la fortaleza Yo estaba poniendo a mi camita Pero no me ataparon No me ataparon Tengo otro segundo No me ataparon No me ataparon Sobreviví Soy el único que sobrevivió Soy el único que sobrevivió No pese Oh, oh Oh, oh Pero bueno Yo les dije que mi casa era bastante segura Entraron Pero no me han matado Porque soy muy increíble Ay, no puede ser Tengo que hacer todavía más alto esto Porque estos Among Us han saltado Eran muy hábiles ¿Qué pasa si el siguiente monstruo es un Hulk? Saltaría muy alto Y entraría muy fácil a mi casa Así que tengo que hacer más pisos todavía Ay, no pese Tuve demasiado medio Fue el único sobreviviente Mis amigos Ese que tiene la casa alcohí Ese que tiene la casa muy alta Está muy bien Es muy impresionante esa casa Ni con esa casa podía sobrevivir Imagínense Tengo muchas cosas que hacer todavía en la construcción Tengo 15 segundos encima Para hacer todavía más alta estas fortales Ay, no pese 9 segundos Y llegan los asesinos Llegan los asesinos Llegarán pronto Tengo demasiado medio A ver 0 segundos Alguien está aquí Oh, oh ¡Son aliens! ¿Y los aliens flotan? Esa es una muy buena pregunta ¿Los aliens flotarán? Miren Los miren Los están viniendo Estos se están acercando Tengo miedo Esos aliens son muy peligrosos ¿Qué es lo que hacen? Se quedan ahí abajo Pues no hacen nada más que quedarse ahí abajo Ah, no Sí, miren Están tratando de saltar Bueno Mientras tanto haremos esto más alto La verdad que no No aparecen un Ay, sí Sí, son un gran peligro Miren cómo saltaron las demás casas ¿Pero cómo hacen? ¡Oh! ¿Qué hicieron? Se golpearon entre ellos Oh, oh Oh, oh Y vienen más Ay, no peyes Ay, no peyes Estoy en poemas Estoy en poemas Estoy en poemas No puedo poner este bioque Ahí está Ahí lo puse Puse este bioque Estamos a salvo Bye Alguien Tienen 5 segundos Y todavía No los veo aquí Fuera Vájense Ya no lo podrán lograr Hemos sobrevivido Demasiados Así que No se pueden Venir a esta Fortaleza Ríndense de una vez A ver Vamos a seguir haciendo esto Más alto Más alto Porque tenemos de vuelta 50 segundos Para poder hacer Más increíble La fortaleza Y yo digo Que con este último Vamos a estar Muchísimo más Que a salvo Miren Hasta puedo seguir decorando Nada malo va a pasar Vamos a seguir Decorando Me voy a poner La pared que tenemos Por aquí Estas son puertas Una lavalloya Un sillón Mira Me voy a poner Esto por aquí Y voy a poner Esto por aquí Miren así Muy impresionante Ahora necesito Una silla Obviamente Donde sentarme Y la única Que hay es esta Como la puedo girar La girar Ahí está La girar Vamos a ponerle Un apoyo aquí Vamos a poner Dos sillas Y ahora necesito Nuevamente Un mueble Si lo vamos a girar Giramos el mueble Perfecto Ponemos esto aquí Ahora La televisión Voy aquí Y por último Donde están Los sillones Que lo he visto Aquí están Los sillones Para poder sentarnos A ver A televisión Y Perfecto Tenemos todo esto De collario Y encima de que Somos invencibios Hoy Miren Ya vinieron los asesinos Y ni siquiera me di cuenta Que son zombies ¿Esos son zombies? Uy Miren como le suben A esa A esa persona Pero Como es posible Que siempre le suban Ay no No lo sé Eso está muy Llego Y lo que voy a hacer Es sentarme a ver Televisión Mientras todos Están escapando De los monstruos No mentira Voy a poner aquí Unas escaleras Unas escaleras Para poder subir A vigilar Los monstruos Una escalera Por aquí Perfecto Miren Y escaleras Por aquí Y así puedo ver A los monstruos Desde aquí Y nada más Hacen daño ¿Dónde están los que me han querido Venir a buscarme? Pues ya se fueron Ni siquiera los vi Ya está Podría decorar El segundo piso De abajo Basía El primer piso Y si me pongo Unas escaleras Como voy aquí Creo que ese lugar No era el indicado Necesito reponer Esos materiales Vamos a reponer Los materiales Ahí Perfecto No sé dónde ser Bueno Me acosté El momento de acotarse No sé dónde ser Mis escaleras Porque aquí tengo Sillón Y aquí tengo todo Y ya no sé Si se hace más pisos A ver ¿Qué más tenemos? Comida Para comida Es muy importante Paisaje ¿Puedo decorar? Por afuera Iluminación Kit de espacio Oh Estas sillas Están más lindas ¿Qué hay esta silla? ¿Qué hay esta silla Para mi PC Gamer? PC Gamer Quiero esa silla Me gusta Esta No No perece Hermano Estafado Pues no voy a poner Nada Voy a poner Una llamparia Listo Tengo una llamparia 150 segundos Para subir Los asesinos Mira No han venido Más Among Us Mis enemigos Desmataron Al vecino No perece Ahora están tratando De venir a mi casa Disparan Ah no El vecino Tiene un arma ¿Por qué el vecino Tiene un arma? Vecino Mátalos El vecino Está como Yoko El vecino Es muy impresionante Miren 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 Cómo me siguen Los Among Us Ahora voy a subir Por aquí Miren Miren Solo tengo Una Among Us El vecino Ha matado Todas mis Among Us Y ha matado Al vecino No perece No perece Solo quedan 14 segundos Para sobrevivir A la oleada De los Among Us Y esta va a ser La última oleada De asesinos Que van a entrar A venir a por mí Y mi casa En la que no puede pasar nadie Uno Y sobrevivimos Sí chicos Lo hemos logreado Vámonos Si quieren más videos De construir más fortaleza Y una super fortaleza También con Bluey No me dejes Y suscribirse Adiós